Hola, soy Teado y hoy veremos Chucky, la serie, específicamente el episodio 2. Y por si no viste el anterior episodio, te lo dejo en la descripción, así te enterás de algo. Continuamos la historia en 1965, justamente en Halloween, con Charlize, cuando era chiquito. Ah, qué chiquito. Donde agarra una manzana que tenía una geleta adentro. Igual como tenía mucho hambre, le manda. Ole, te la creíste, eh. Nah, pero igual como un pendejo le da la mordida. Y aparte de eso, se empieza a reír. Chucky ya estaba mal desde el principio. Así pasando al presente, que también ya es Halloween. Jake y Junior estaban yendo a la escuela. Y en el camino nos enteramos que Junior va a ir a competir en una carrera. Así que tiene que comer muy bien. Ya en la escuela, los tíos le dicen a Jake que si quiere y no está listo, puede faltar otra vez a la escuela. Pero él le contesta que ya pasó más de una semana y tiene que volver a la escuela. Y cuando va saliendo del auto... Para comida. Oh, un dólar. Antes de entrar en la escuela, Oliver lo pone al día. Y le cuenta que Lexi y Junior no se lo tomaron muy bien lo del concurso de talento. Y también de paso le pide perdón por haberlo molestado antes. Aparte, le da las condolencias. Y aparte, lo bueno de todo esto es que lo invitan a la fiesta de Halloween. Vamos, tenemos joda. Pero Jake le dice que no tiene disfraz. Trae a Chucky. Listo, problema resuelto. ¿Alguna otra excusa que metas? Así entrando a la escuela, hablando con Devon. Que también le da las condolencias. También diciéndole de ir a la fiesta juntos. Hasta que... Grandioso de ir a Chucky así mata a todos. Ok, eso fue medio raro. Mejor nos llevemos a Chucky. Hablando de Chucky, Chucky estaba en el cuarto portándose muy bien. Mientras la señora de limpieza ordenaba el cuarto. Pero, como Chucky es muy gracioso, le dice que le faltó acá. Así que la señora lo junta y de paso limpia un poco a Chucky, que estaba medio sucio. Así baja para terminar de limpiar los cubiertos. Uy, ¿por qué esos cuchillos los dejó apuntando para arriba? Se ve medio peligroso. Lo dije, empujándola ni más ni menos que Chucky. Igual la señora se regaló un poco. Junior y Jake después de la escuela vuelven a la casa. Ah, Chucky ya anda como quiere en la casa. Mientras buscaban algo para comer, se encuentran a la señora. Así llamando a emergencia, donde Junior no entendía nada. Hasta que ve lo que pasó. Llegando así, la policía. Que es la misma que fue cuando pasó lo del padre, de Jake. Donde dicen que pudo ser un accidente, que pudo haber resbalado. O quizás alguien la empujó. Empezando a sospechar un poco de Jake. Ya que los dos accidentes que hubieron, estuvo él involucrado. Pero por las cámaras, la señora ya había caído desde antes. Que llegan los chicos de la escuela. Igualmente preguntan si Junior tenía algo en contra de ella también. Por las dudas. Junior amaba a Annie. Ella lo crió. Mmm, creo que no. Después de eso, Jake entra a su habitación para hablar con Chucky. Yo no lo hice. El cual andaba con su diario. Este Chucky es rechusma. Que escribir no es tu fuerte. Ya que era casi todo el diario sobre Devon. Diciéndole que no pasa nada. Porque él también tiene un hijo con género indefinido. No soy un monstruo. Ah sí, entonces Jake lo acusa de haber matado a Annie. Que era la sirvienta. Pero Chucky le contesta que entre que los dos solo matan a personas que se lo merecen. Diciéndole también que todo lo que hace es para ayudarlo. Recalcándole que pasó de estar en una casa con su padre que lo usaba como saco de boxeo. A una mansión. Junior en eso andaba chusmeando a sus padres. Que hablaban de toda la situación de Jake. Hasta que se da vuelta y estaba detrás. Así que, em, nada. Yo, yo estaba yendo por el baño. Junior al ver que no estaba en su habitación. Decide entrar. Encontrándose en la compu que andaba buscando imágenes de Lexi. Maldito acosador. Cuando llega le dice. Aléjate de ella. Diciéndole que él no lo hizo. Mmm, sí, claro. ¿Y quién lo hizo entonces? ¿El muñeco? Al mal que lo hizo él. Cuando el primo sale de su habitación. Lo escucha hablar solo con Chucky. Pero un momento, ¿eso fue un golpe? Así pasamos a la casa de Lexi. Donde la hermanita andaba dibujando a Chucky. Evo, le salió bastante bien el dibujo. Y sus padres la terminan felicitando. Pero a la hermana no le gusta nada ese muñeco. Es asqueroso. Y aparte de Jake, el dueño le hizo. Se llama Abuso. Es un bully. Claro, si él es eso. Vos con todo lo que hiciste que sos. Ya serías una criminal. Y es mejor en esto que lo que tú has sido en todas las cosas de tu vida. Uh, se le aplicó. Cuestión los padres que se van de joda. Y ella tiene que cuidar a la hermanita. Así pasamos con Devon y su mamá. Que la mamá es precisamente la detective. Entonces le empieza a preguntar sobre Jake. Tipo casi interrogándolo. Cuando sale de la casa le escribe a Jake. Para ir a las fiestas juntos. Pero él no puede. Así que bueno, se manda solo a la joda. Junior en eso ya estaba por salir disfrazado de atleta. Con las medallas del viejo. Así que se termina yendo en un Uber. Jake cuando baja. Vaya Jake. Te ves increíble. Claro, esa es la mano que le metió Chucky. Víctima de las circunstancias. ¿De qué se disfrazaba? Igualmente no va a salir. Ah, no, para en cambio de opinión rápido. Sale porque Chucky no está. ¿Dónde andará este Chucky? Ah, salió a pedir dulces. Disfrazado de Hello Kitty. Jake piensa que salió para la fiesta. Entonces sale directamente para allá. Así Chucky va a una casa. ¿Dónde? Uh, es Hello Kitty. Sí, ya les dije yo de que estaba disfrazado. Bueno, diciéndole de jugar a un juego. Que él le va a hacer una pregunta. Que es, ¿dónde está la fiesta de Halloween? Y como le contesta bien, le da un premio. Mmm, yo no me comería esa manzana. Junior cuando llega a la fiesta se encuentra a Lexi. Precisamente fumando. Caca. Pero como llegó él, se empiezan a agarrar. También unos segundos después llega Jake. Preguntando si vieron a Lexi. Pero bueno, encuentra a Devon. No creí que vinieras. Te gustó verte. ¿Soy el único que escucha a Devon re duro? Para mí anduvo tomando algo ese Devon. Así los dos se ponen a buscar dónde está Lexi. Que le dicen que está en esa vetación. Rápido. ¡Invierno! 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 Ojo que duele en el cuarto oscuro. Pasando con Chucky que ya había llegado a la fiesta. Que andaba jugando con la hermanita de Lexi. Predigo. Matar es diversión para toda la familia. ¿Qué decía? Mami dice que matar es malo. Eso a Chucky no le gusta también. Aparte de eso, dice que la mamá no le deja de ser groserías. Mami está llegando al principio de mi lista con bastante rapidez. Creo que Mami va a cagar. Hasta que le pregunta por Lexi. Que le contesta que debe andar con Junior dándose besos. Y sí, andaban en eso. Uy, cerca. Casi. Un poquito más a la derecha. Chucky, apuntale bien, dale. Hasta que llega la dueña de la casa. Diciéndoles que salgan de la habitación. En el cuarto oscuro, Jake ve las mismas zapatillas de Chucky. Así que... Pero no es él. Justamente había terminado el tiempo del cuarto oscuro. Entonces sale encontrándose a Lexi disfrazada. Que se vistió de su padre. Mmm, qué hija de mil. Yo dejaría que Chucky le dé un abracito. Esto pone muy mal a Jake. Que se estaba por ir de la fiesta. Pero cambia de parecer. Le mostraré lo que es sentir dolor. Así se habla Jake. Mientras la señora que se cortó con la manzana describe a Chucky. Solamente que con una máscara de Hello Kitty. En la fiesta de Jake se encuentran a Lexi. Y justo detrás de ella estaba... Sí, esto se va a poner bueno. Ouch. Pero Jake lo termina agarrando. Y se lo lleva. Solamente le quería dar un abrazo. Lo hubieses dejado. Pasando la noche. Donde se pone a hablar con Chucky. Que le pide perdón por el manotazo. También le da su punto de vista del mundo. Que es un campeonato mundial de la muerte. Y no se puede quedar en las gradas. Tiene que sí o sí salir a jugar. Dándoles las opciones de morir o jugar. Porque tarde o temprano Lexi lo va a matar. O él va a tener que matar a Lexi. Mata a la perra. O ella te matará. Como todos en la fiesta se burlaron de él. Decide pasar al lado oscuro. Agarrando el cuchillo. Vamos. Esto se va a poner bueno. Pero hasta acá llega el episodio. Así que si te gustó dale like y suscríbete. O... Are you kidding me, pendejo? Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Chau.